¡Ready, steady, go! Ella a mi me excita cuando mueve su colita y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, a mi me deseo dejo toda la ganta Cuando ya vuelve la cola, mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan Ella a mi me excita cuando mueve su colita se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, a mi me deseo dejo toda la ganta Cuando ya vuelve la cola, mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan ¡Dale! 1, 2, 3, 4 La mano en el pie se me baila como gato, 1, 2, 3, 4 La mano en el pie se me baila como gato, como gato, como gato Como un gato La mano en el pie se me baila como gato, como gato, como gato La mano en el pinche y me baila como gato Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Se rompe el suelo, rompe el suelo Rompe el suelo a esa gata en celo Rompe el suelo, rompe el suelo Rompe el suelo a esa gata en celo